Y si tú también la sientes, no te va a doler porque la presencia te anestesia, mi alma adora al Cristo que vive y que liberta, con reír en seco duele, pero cuando hay presencia tú corrigues, y el pueblo sangrando dice a mí, papá, que tú me amas, gracias por corregirme, ya no queremos que nos vengan sueños, queremos que nos prediquen la palabra, porque queremos entrar al reino de los cielos. Estamos en tiempo bíblico, los que tienen asientos que están parados, si quieren sentarse, siéntese, si no, dele ese asiento a un vecino, de esos que están ahí en cuarteles, hasta que yo predique y haga el llamado, pásenlo para adelante, para que los veces hice de nuevo, y digan, ¿por dónde voy a salir tanto en el medio? Vamos a corralar las almas en esta noche, o Dios la que vive y que liberta, Cristo viene, y no podemos piar que Cristo viene, bendito sea, rey del rey y señor de señores, hay mucho tipo de personas, y dentro de nosotros, para ninguno es un secreto, que en el pueblo de Dios hay predicadores, hombres que Dios llamó, mujeres que Dios llamó, capacitó y lo envió, pero tenemos los altares llenos de gente que son animadores, gente que hablan de una super fe y de un evangelio que no existe, gente que te dicen sigue así, cuando en realidad tú no puedes seguir así, esto es cuestión de conciencia, esto es cuestión de hacerse un autoanálisis, esto es cuestión de entender que el que viene a Cristo tiene que ser diferente, esto es cuestión de creer que el que viene a Cristo tiene que nacer de nuevo, que nadie puede seguir siendo el mismo, el que choca con Jesús, jamás puede ser igual, por eso Cristo cuando predicaba, cuando vino, muchos le seguían detrás de los panes y los peces, otros detrás de los milagros, algunos como los escribanos y los fariseos seguían al maestro, para ver en qué momento él cometía un error para señalarlo, pero Jesús nunca cometió un error ni lo va a cometer jamás, o gloria al que vive y que liberta, pero había un pueblo que amaba a Cristo, que amaba la enseñanza, nosotros tenemos una virtud, y es que en estos tiempos cantamos coro en el culto, se hace el cultural, se hace el devocional, hay cánticos espirituales, se invitan adoradores, ante la gente lo que quería era escuchar la palabra, aún los apóstoles se reunían para compartir el mensaje de las sagradas escrituras, bendito sea el Señor, yo no vine en esta noche a hablarte de dogmas, porque yo sé que dentro de nosotros hay muchas dogmas, yo vine a hablarte, bendito sea el Señor, de la sana doctrina de Dios, y de un término que es bíblico en esta noche, cuando se habla de algo que es sano, usted está diciendo que es saludable, que vale la pena recibirlo, que donde llega cura lo que está enfermo, que donde llega saca la maleza, que donde llega purifica el cuerpo para la entrada del Espíritu de Dios, oh gloria al que vive y que liberta, sana doctrina es sana enseñanza, hay gente que dice los predicadores, no tienen que doctrinar al pueblo, todo el que predica por la biblia doctrina, la palabra doctrina significa enseñanza, oh gloria al que vive y que liberta, necesitamos gente que tenga biblia en los altares, gente que ame la sana doctrina en los altares, gente que defiende la verdad de Dios, no te escucho, si tú eres de mi manada, grita gloria en esta noche, oh mi alma, yo vine a perseguir a los demonios esta noche, todo lo que sea diablo va a caer por tierra, oh gloria al que vive y que liberta, grita gloria al que esté a tu lado, que se empante o se mueva, oh gloria al que vive y que liberta, hay gente que adora de aquí al pasito, y dice un amén al pasito, le prenden con anemia como que le tienen pena a los demonios, no podemos tenerle pena, ellos quieren volarnos la cabeza, ellos quieren sacarnos del camino, no le tengas, no le tengas pena a tu tampoco, atáquelo con fuerza, con violencia en la mía, yo siento a papá que es lo mío, yo siento a gente que vive en el espíritu en esta noche, yo siento que estoy despertando en esta noche, prepárate diablo, que vinimos con la revancha en esta noche, hay un pueblo decidido, hay un pueblo que no se va a que romper, hay un pueblo que no se va a contaminar, es para el cielo que vamos, es para el cielo que vamos, me vea a mi aldea, dile sana doctrina hasta la muerte, dile hasta que me muero, voy a hacer sana doctrina, hasta la muerte, o va a caer a la cruzando, ay, 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 yo siento a mi mamá que se pasea, siento a mi mamá que se pasea, estudia pero no te corrompa, avanza pero no te corrompa, cómprate el carro pero no te corrompa, adora pero no te corrompa, apasaya, profetiza pero no te corrompa, sigue viviendo la sana doctrina, sigue viviendo la sana doctrina, casate pero no te corrompa, ¡Suscríbete al canal! 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 Nosotros no vestimos con pudor Para hacer sana doctrina Nosotros vestimos con pudor Porque somos Somos hijos de Dios Que vivimos la sana doctrina Que es la sana enseñanza Es la sana enseñanza Hay un sinnúmero de gente Que yo he ido a asumir mi iglesia a predicar Y ellos dicen Que ellos están en la sana doctrina Pero no están ni untados No están ni untados Pero hay un remanente que conoce La doctrina bíblica Ahora nosotros como gente que Ama, predica y vive la sana doctrina Tiene que saber lo que predica Usted no puede ser un neófito Usted no puede ser un ignorante bíblico El creyente Que quiere vivir y predicar la sana doctrina Debe ser un estudiante de la Biblia Debe tener pasión por la sagrada escritura Y no puede leer un solo versículo bíblico Porque usted va a llegar a mucha iglesia Donde pastores le van a entrar a una oficina Y si usted predica lo que usted escucha Pero no tiene base bíblica Cuando lo metan a esa oficina Le va a decir el líder Pruébeme por la Biblia Que lo que usted predica está ahí Usted tiene que tener material celestial Para decirle Mire la Biblia dice esto Y también dice esto Y también enseña aquello El antiguo testamento dice eso Te va a decir en el antiguo Sí, pero en el nuevo dice esto Y que su mando a hacer esto Usted tiene que tener base bíblica No puede haber gente que amerece una doctrina Que no amerecua la biblia Sin Biblia esto no funciona Nosotros tenemos que correr Y tener espíritu santo y fuego Hablar lengua Porque esto era nosotros Y fue para nosotros Pero tenemos que tener conocimiento Tener cultura Tener accedero bíblico No puede haber una doctrina Sin fundamento escritural La Biblia tiene que sustentar Todo lo que nosotros predicamos Ninguna doctrina puede ser sustentada Con un sueño Un sueño que usted tuvo No sustenta una doctrina Toda la doctrina que hay en la palabra Hay que pasarla por el colador Que es la sagrada escritura Lo que diga esta morenita Aunque usted se traje Eso es lo que va Contra la palabra no hay argumento En la Biblia que habla de pudor y modestia En la Biblia que habla de una mujer castra En la Biblia que habla de integridad En la Biblia que habla de santidad En la palabra que dice que sin santidad Nadie verá al Señor El que saca la santidad de su vida Está sacando a Dios por fuera también Porque fue el que dijo santo seré Porque santo soy yo Hay cositas que a nosotros no nos luces Porque nosotros tenemos la sana enseñanza Bendito es el Señor La palabra saludable La palabra no adulterada Entonces hay gente que se van hasta de la iglesia Porque no le gusta que le toquen sus intereses Desde que empieza la Biblia Gloria al Señor Pero los que ellos no saben Que no hay un predicador más recto Y no hubo un predicador en la tierra Más crudo que Jesús Pedro le dice Señor Muchos son los que se van Poca palabra Bájale algo Que está fuerte el mensaje Las palabras están duras Se están yendo Pedro pensaba que Jesús Como quizás él investigó Y sabía que Jesús era el amor Y que vino a morir por todos nosotros En la cruz del Calvario Dijo él va a cambiar la palabra Porque él es muy bueno Jesús le habló más fuerte Le dijo y que Pedro Se quieren ir ustedes también Algunos me dicen Que Jesús le dijo Te quiere y tú también Jesús le habló a todos Le dijo y que Pedro Se quieren ir ustedes también Si hubiera sido un rebelde de esto Que lo que quiere es que le apoye Ser mundano Y también estar en el culto Agradar al mundo Y también estar en la iglesia Dice denme mi carta Que me voy para otra iglesia Para donde me apoyen Todo lo que yo quiera hacer Todo mi dembow Todo mi reggaetone Para que me apoyen Mi pela caliente Para que me dejen Hacemos una moña Como si yo fuera un gallo Para que me dejen Hacemos una creta arriba Como si yo fuera un gallo Deme mi carta Que me voy para otra iglesia Donde me dejen Ponerme bermuda Y me dejen Ponerme mis pantalones Chupi chupi Que voy a parecer un pantalón Un clín esquimai congelado Déjeme que me voy para otra iglesia Donde me permitan Hacerme una chiva Como que si yo soy una cabra Como que si yo soy una cabra Pero Pedro no dijo eso Pedro dijo a quien iré señor Si no a ti Si solamente tú tienes palabras de vida para mí En pocas palabras Corríqueme Repréndeme Amonéstame Pero de ti no me despego Aquí me he quedado Eso dijo Pedro Hay un sinnúmero de gente Que ya pasaron por la iglesia de un pastor Y no se sometieron Porque ellos quieren que le dejen su tigre Una gente que se convierte Yo conozco tigres, delincuentes No muchachitos Porque una de las cosas que tenemos que Que desaparecer Dentro de nosotros Como un pueblo que vive la sana doctrina Son los falsos testimonios Nosotros debemos enseñar en la iglesia Que lo importante no es de donde Dios te sacó Sino a donde te trajo Porque hay gente testificando Que ellos le han dicho que unos sicarios Que ellos eran narcotraficantes Y tú le ponías harina de trigo en la mano Y crees, crees que es cocaína Mi alma te habla al Cristo Que vive y que liberta Privan de que eran macheteras Y no eran ni de agua, de azúcar Si tú no vienes del mundo No hables de este testimonio Dime voy ahí atento a Biblia Y atento a presencia Atento a unción Que eso es lo que vale Lo que vale no es que tú eres un ladrón Lo que vale es que ahora ya no vives tú Ahora vive Cristo en ti Dentro de todas las cosas Que tenemos que sacar dentro de nosotros como pueblo Es que nosotros le estamos dando mucha prioridad a los demonios Cuando usted dé oración Usted va a reprender menos Los demonios van a salir Pero nosotros estamos enseñando Y le estamos dando un puesto a los demonios que ellos no tienen A nosotros no nos debe importar Que donde nosotros estemos Bendito sea el Señor De que estén los satanistas sueltos Y estén los brujos sueltos Porque el Cristo que nosotros tenemos no está amarrado Él también está suelto Hay gente que deja de predicar un mensaje Para enfocarse en un demonio estratégico Que llegó al culto Y quiso hacer un alboroto No caigues en la trampa del diablo Usted está predicando Ese maniteón De tu demonio Dígale usted se queda ya Hasta que yo hable de mi libro Después que yo hable mi libro Yo te saco para afuera Es que aquí el importante no eres tú El importante mi amado Nosotros le estamos dando más importancia A la brujería Que a la palabra El pueblo En la Biblia se vuelve eutico Se cae hasta de la ventana Ronca Y hasta se duerme Y hay gente que esto no tiene que ver con unción Es que ellos no aman la palabra Puede estar la unción regada A mil En un culto Y ellos como quieran se duermen Porque no aman la palabra Pero desde que le dicen Vi un demonio Duelan por los aires Y eso está como sopechoso Porque a ti no te puede motivar más Que hay un demonio en un culto A que esté la presencia de Dios Tú esa cosa hay que sacarla Eso no forma parte de la doctrina Y alma toda al Cristo que vive y que liberta Que cuando nos ataquen por ahí Sea mintiendo Que cuando nos ataquen por ahí Y que esa gente privan en brujos Cuando venga alguien acechando A ver si es verdad que somos brujos Se tope con la presencia de Dios Si usted viene rescatado De la hechicería Usted no tiene que dar receta Porque ya usted no es brujo Porque ya usted no es brujo El que es sana doctrina No puede permitir que el pueblo lo consulte Porque usted no es brujo Usted es siervo Mi alma toda al Cristo que vive Y hay gente que te llama Que si tú no le sacudes Ellos te consultan todos los días Como si tú fuera un hechicero Dile yo estoy en la sana doctrina Yo no consulto a nadie Dile yo lo que soy un siervo Toda esa cosita Que quieren contaminar Lo que Dios ha hecho Y quieren dañar El trabajo Que se ha estado haciendo hasta ahora Hay que sacarlo para afuera Hay una ley de gravedad Que enseña Que todo lo que sube Tiene que bajar Entonces Dentro de nosotros Hay pautas bíblicas Esto no es lo loco Usted llegó hoy Compró una biblia Y ya mañana Dice que usted es profeta Sin biblia Sin biblia Sin conocimiento Te vamos a dar una M16 Si tú sabes la usar Cuando viene a ver Te pega un tiro Tú mismo y te mata No hay una cosa más peligrosa Que alguien con un arma de fuego En la mano Que no la sabe usar Puede matar a un inocente O gloria al que vive Por eso hay gente Que cree que son guerreros Y ellos lo que son Unos guerrilleros Son unos asesinos De la fe del otro Creen que están Defendiendo a Dios Y están matando Su propio pueblo Porque no tienen Conocimiento De la palabra Y dijo Simón Bolívar Un impío Maldito el soldado Que apunta Su rifle Contra su propio pueblo Esa gente Que estudia la Biblia Para perseguir a otros Son neófitos Están endemoniados Usted no puede Preparar un mensaje Prejuiciado De que voy a predicar esto Para tirarle a fulano Que está allá El que tiene revelación No necesita información Y el que tiene revelación No necesita tirar puya Ahora el que predica En el espíritu No tira puya Es como yo Que estoy predicando Esta noche Yo estoy bateando Tú el que tenga guantes Que apare Si la bola no es suya Déjela correr Y sacúdese Y grita gloria Pero el dueño De la bola Que le eche mano En esta noche Que nosotros Debemos ser perfeccionados Cristo viene Y no nos podemos quedar Pablo tenía una preocupación Por eso le escribe a Timoteo Y dentro de sus preocupaciones Le preocupaba la iglesia de Éfeso Le escribe a Timoteo Orientándolo y alertándolo Para que quelsa su ministerio Con propiedad y con eficacia Que es lo que Dios quiere Que nosotros nos presentemos Delante de él Como obrero o aprobado Que no tiene nada De qué avergonzarse También si usted estudia El libro de Tito La carta de Tito Usted se va a dar cuenta Que ahí también Nuestro hermano Pablo Bendito sea que Sustiene la inquietud también Él le dice a Timoteo Que quelsa su ministerio Que haga obra de evangelista Le dice Porque vendrán tiempos Donde no sufrirán La sana doctrina Sino que se amontonarán Hay gente que nada más Tiene fábula Pero no tiene Biblia Lo que pasa la noche Echando cuentos Pero no tiene revelación De la palabra Y la costumbre Se le ha modado al pueblo O gloria al que vive Y que liberta Usted no nota Que pasa una gente Que ve un demonio Y al rato pasa otro Y dice son cinco ¿Qué hay? El espíritu de Dios Tiene que haber una coina mía Si usted dice santo Yo digo gloria a Dios Si usted dice gloria a Dios Yo para atrás digo santo Cuando alguien habla de parte de Dios Tu cuerpo Lo arroba el espíritu de Dios Cuando alguien habla lengua Al lado tuyo En el espíritu Se te activa Todo lo que tú tienes de Dios Y te dice Oh gloria Cuando usted no Tú estás aquí Yo te siento Eres tú Que te está moviendo Pero cuando el pueblo No sabe esto Ha manipulado Usted sabe La quinta Que fueron manipulados Cuando salió el COVID Y unos bárbaros espirituales Diciendo en las redes Que ahí estaba también El sello de la bestia Con una ignorancia bíblica Que daba vergüenza Y gente que predica cosas Que ni siquiera están en las palabras Y el pueblo danza Porque usted está endemoniado Porque si hay un espíritu de error Ministrando Y usted se sacude Usted también tiene ese espíritu de error Usted también tiene ese espíritu de error ¿Cómo el pueblo va a danzar Frente a una herejía? ¿Cómo el pueblo dice amén A algo que no es bíblico? Son tan fuertes Que teniendo una relación con Dios Hay alguien que se le acerca Y le dice El diablo te va a llevar Y se turba Caen en depresión Hasta se descarria Porque le creen Más al diablo Que a Dios A Dios Usted tiene que creerle Aquí no importa Lo que dijo fulano Aquí no importa Lo que Dios te dijo Si Dios te dijo No te metas ahí Que si te metes Peca Aunque se llene de cristiano No entre tu país Eso es doctrina Eso es doctrina Denle aplauso al Padre Levanten la mano Los que tienen sana doctrina En su corazón Ajá Pero te va Cuando se está haciendo el llamado Eso es falta de doctrina Hay pastores Que cuando el predicador dice Póngase sobre su pie Que vamos a hacer el llamado Le hace señal A los que el pastorea Recogida para fones Que no vamos en el llamado Eso es falta de doctrina No importa quién lo haga Usted puede vivir en Pekín Váyase en el coro Váyase en el cultural Pero si ya estamos en el llamado Hay que echar el pleito Hay que tirar la red Un gloria al que vive Se descarrió fulano Yo no tengo que dejarle Diablo a fulano Porque él se haga descarriado Eso también es falta de doctrina Yo no le puedo saludar Porque se me pega Lo que él tiene ¿Quién te dijo a ti? Lo que tiene que pegar Es lo que tú portas Un gloria al que vive Y que liberta Gente que son recatados Y cuando ven a alguien Que él es piano Cruzan la calle Que no quieren ni saludarla Oh barbaraza Ella está donde tú estabas Sácala de ahí Dile yo era así como tú Y Cristo me libertó Oh gloria al que vive Cuéntale lo que Dios ha hecho contigo Cuando Cristo liberta El endemonio de los gadareno Casi culminó Bendito sea rey de reyes Aleluya Todo el mundo me dice Que predique al paso Porque estoy embarazada Pero cuando yo siento a Dios Yo no puedo predicar pasito Yo predico en base A lo que se está moviendo En el espíritu Y cuando yo siento guerra Yo cojo fuerza Para predicar Porque siento que Que los demonios Están engreñados Y si están engreñados Porque están asustados Cuando tú te tiras De rodillas Y se mueven los calderos Quédate ahí Que aquí hay victoria Cuando Satanás envió Un demonio Me descate tú ayunando Es porque le duro La gloria Dice Atácame el estómago Para que suelte el ayuno Pero cuando Tiene guerra Y tiene doctrina Tú dice Aquí me muero Pero no entrego Y Obama me mandó por cinco Y no voy a soltar Atácame como tú quieras Que me duele el estómago Que me duele el estómago Pero aquí hay un lugar Un gloria El que vive Y que liberta Esa doctrina Tener convicción No es que tú No le vas a hablar Otra cosa que quiero Tratar con ustedes El nosotros Vivir y amar La sana doctrina Predicarla No significa Que nosotros No podemos Hablarle a un liberal Porque esto No es personal Usted aquí Predica el mensaje Pero cuando usted Descienda de aquí Muéstrele a ellos Que esto no es personal Si hay que abrazarlo Se abraza Si hay que ayudarlo Se ayuda Si te necesita Ve donde está él Y ayúdala Oh gloria Que es que le dé deseo De meterse aquí también Oh gloria Al que vive Y que liberta Pero no te pongas Tú di que no Yo no lo puedo saludar Y cuando te dicen Dios te bendiga Con ese amor Cruza la calle Pon el pico Como un tirapiedra No le dice ni amén Mira, vele arriba Vuelale Abrázala Dile manita Te amo Dios te bendiga A ti también Estamos orando Mi alma Adoro al Cristo que vive Si te pide la oración Dile yo voy a orar por ti Pero no lo rechaces Para que no sea como tú Tú no ves que hay algunos Que dicen que nosotros Estamos llenos de odio Que predicamos con odio Con maldad Y que siempre vivimos aburridos Hay jóvenes Hay jóvenes Que dicen que papá y mamá Para ellos ser cristianos Como ellos Mejor no se convierten Porque el hecho De ser sana doctrina No se hace No te hace Estar amalgado A usted no le quitan La palabra Ni la santidad Con llevar a su esposa Comerse un helado Con tirarle un piropo A la que Dios te dio Tú no dejas de ser sana doctrina A quien tú no puedes Tirármela a mí Porque yo tengo dueño Pero a la tuya Tú puedes piropiarla A la tuya Tú le regalas una falda A la tuya Le dice Negra No hagas cena Que vamos Para el pollo De la esquina Eso no te quita santidad ¡Oclorio ante vida! Saca a tus hijos Saca a tus niñas Pa' que ningún hombre Pa' que al mundo Le llene los ojos con helado Pa' cuando venga un tigre Le diga quiero un helado Ella le diga Cuando yo quiero helado Mi mami me lo compra Cuando yo quiero helado Mi papi me lo compra Cuando yo quiero un zapato Mi madre me lo compra Yo no me vengo por un helado Yo soy santa Hasta la muerte Dentro de nosotros Eso no cabe Unas mujeres Que hay en el evangelio Que no le interesa El siervo Pero se le come el helado No se van a comprometer Con él Pero se le come el pica-poya No quiere nada con él Pero le saca el iPhone Le pide teléfono Zapatos y zapatillas Y también quiere Que le pongan recarga Como usted le llame Esas mujeres son Chapeadoras Dentro de los evangelios Mi alma adora El Cristo que vive Y que es libertad Si usted no le interesa Ese siervo Dígale que no Y no le vende sueño Que la mujer de Dios Somos sierva de Dios Dígale Toda esa cosa Hay que sacarla Porque dentro De la sana doctrina Hay muchos enfermos Dentro de la sana doctrina Hay muchos enfermos Gente que enamoran Todas las jóvenes De la iglesia Se les tiran a todita Y eso es lo que siembra Discordia Eso es lo que siembra Enemistad Si usted estuvo orando Con alguien de la iglesia Quédese en reserva Y en silencio Si Dios dijo Que ese no era No siga orando Como una loca Porque usted no es loca Y Dios no te va A poner en ventas Lo que Dios tiene para ti Puede estar desde el otro lado El mal Y papá le va a decir Mira tengo una muchachita En Villa Mella Que ha pagado el precio Ve dile que yo te mande Y cuando tú llegues Y ella va a estar preparada Y ella te va a decir Yo te estaba esperando Porque Jehová me dijo Que esperes Y lo que Dios da Lo da bueno Un gloriaal que vive Aunque no tenga un carro Si Dios te lo dio a bueno Es que lo están dañando Dentro de nosotros Hay una madre Que dice la hija Aquí no me traiga cualquier cristiano Traiga un humilde Y de buen corazón Si no es humilde Y de buen corazón Aquí no me lo traiga Y viene la muchacha Y se casa con el diablo Tiene vehículos Tiene dinero Pero no tiene a Dios Cásate con un hombre Que aunque no sea un evangelista Sea de oración Que ame a Dios más que a ti Porque si ama a Dios Y teme a Dios más que a ti Se va a guardar para Dios No solamente por amor a ti Sino por amor a aquel Que salvó su alma Eso es doctrina Dele aplauso al Señor Perseverando en la sala doctrina Perseverando en la sala doctrina La escuela dominical De la sala doctrina Tiene que darse con más asistencia Que un culto Porque nosotros necesitamos Biblia Nosotros somos muy atacados Necesitamos fundamentos Para defender lo que predicamos No es que te vas a embotellar Cuatro versículos bíblicos Como los sabáticos Pero ellos tienen algo Que a nosotros nos hace falta Cuando esa gente se tiran a la calle Los sábados Usted se encuentra con unos muchachitos Que si usted no tiene Biblia Los envuelven ¿Sí o no? Que comen Es más hay pastores Que desde que ven esa gente Los sábados en el barrio Están asustados Se tiran a la calle Aunque la Biblia dice Que si alguien viene Con otra doctrina Que no sea la que tú tienes Por la Biblia de parte de Dios Que no la reciba Y que tampoco le diga bienvenido Pero si tú quieres Si tú quieres recibirlo Ponlo a prueba Y desde que entre Que te quieran hablar De su atalaya Y lo que ellos enseñan Dígale Vamos a orar primero Para que usted vea Que es como vagón Que tú le eches No quieren morar contigo O gloria al que vive Y que liberta Ahora en el Espíritu Y que caiga encima de ti El Espíritu No dio Y suerte entre lenguas Para que tú veas Platica Para que te tengas Semana Porque Dios No existe lo que tú portas Pero tiene que tener Base bíblica Para que haga Lo que le dijo Pablo A Timoteo Contiende Contiende Por la verdad Por la sana doctrina Por la sana enseñanza No es que usted Va a ser un soponcio A discutir Con una gente Que usted sabe Que no va a tener la razón Que usted no va Para ningún lado No es que usted Va a debatir un tema Con una gente Para que usted decide Como dice el culano No es la Biblia La que tiene la razón El que no tiene capacidad Para debatir un tema No puede debatir un tema Y hay creyentes Que no tienen capacidad Para debatir un tema Porque se airan Porque cuando se le acaban Los argumentos Entonces se van A lo personal Y eso no es corrección Eso no es reprensión El Evangelio No es de uno El Evangelio Es algo mundial Celestial Universal Es algo que pertenece A Dios Inmediatamente Les recuerdan algo Que ese hermano le hizo Porque no tienen Ascedero bíblico Y se ponen rojo Como un tomate Y quieren irse a los puños Porque no tienen Fundamento bíblico No tienen argumento Nosotros tenemos que Tirar hojas para la izquierda Todo lo que usted hace Cuando usted entienda Que usted es débil Bíblicamente Que usted es fluctuante Anoten una hoja Bendito sea el Señor ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Cuando yo era nueva creyente Yo siempre andaba Gracias Yo siempre andaba Con un cuadernito Y un bolígrafo Cuando decían La Biblia Dice Y no me decían ¿Dónde? Yo lo anotaba Cuando decían Una palabra de compuesta También lo anotaba Y todavía Tengo esa costumbre De que cuando estoy Estudiando la Biblia Tengo un cuadernito Cualquier palabrita Que yo me encuentre Permito hacer al Señor Como en una ocasión Estoy ahí estudiando La Biblia Nueva creyente Y me topo Que dice Dínimo Mi alma Amor al Cristo Que vive Que viví esto No lo conozco Lo anoté Y todo lo que veía En la Biblia Que no conocía Lo anotaba Lo buscaba En el diccionario Secular Lo buscaba En el diccionario Bíblico Porque yo necesitaba Saber ¿Qué significaba eso? Como el Señor Me envió a predicar En contra de la idolatría Porque venía De ese mundo Yo necesitaba Material Pero cuando yo me topé Que la Biblia Católica Habla de la idolatría Cuando yo quería Ganar mi alma Y para Cristo Yo le decía Búscame tu Biblia Para que hablemos Con la tuya Es gloria al que vive Y que es libertad Porque ella decía Que la mía Tenía cosas raras Le dije Búscame la tuya Que vamos a hablar De la idolatría Con tu misma Biblia Cuando empecé A hablar con ella Yo miraba Lo que dice tu Biblia ¿Y qué busca esto aquí? Ustedes con la iglesia Llenas de imágenes Y de muñecos Y prendiendo velas Y velones Era como que yo Le ponía un cifre Se quedaba callaíta Y bajaba la cabeza Le digo ¿Por qué usted Adora a los demonios? ¿Por qué adora a los muñecos? Si la Biblia De ustedes la prohíbe Ella se quedaba callaíta Y la escuché un día Con mis propios oídos Que le digo a mi tía Yo no quiero Oídelo aquí Yo vi en mi propia Biblia Que Dios prohíbe la idolatría No quiero muñecos aquí Nos metimos con Dios En el vinilo Porque era una guerra Que cuando nosotros nos convertimos Cuando éramos impíos Llegábamos de beber A las 6 de la mañana Y mami nos abría la puerta Y hasta nos hacía sofá Cuando nos convertimos Que llegábamos a las 12 De una actividad Los dos afuera Y había una hermana De la iglesia Que me decía Ven para mi casa Que ella no te bote más Que tú tienes un llamado de Dios Y yo decía Sierve de ahí No me saca ni el diablo Yo sé lo que está ahí adentro Hasta que ella no se convierta Yo no me voy ni ahí O gloria al que vive Y que liberta Y mami siempre no hacía guerra Cuando nosotros hablábamos O predicábamos Mami cuando llegábamos A la casa era revoltía Hasta un día Que nos metimos en un ayuno 21 días Mi hermano y yo Y estando en aquel Aposento alto del Sinaí A los 12 días Que teníamos Los temayamos los dos Y antes no era como ahora Había un amor bonito Había algo especial La gente se descarriaba Y los cristianos Se mudaban para su casa Cuando nosotros Nos metíamos en ayuno Los diácones oídas Un grupo de diácones El pastor mandaba Orar por nosotros A un quinto al estómago A ver como nosotros estábamos Cuando salíamos de la gruna No nos sabía Donde iba a entregar Todos los hermanos de la iglesia Le guardaban sopa Le guardaban sancocho El pastor te mandaba decir Tiene el mensaje del domingo Porque cuando se ayunaba Se ayunaba No como ahora Que la gente tenga ayuda Pero tú lo ve en Facebook Poniendo estado Y lo ve en Whatsapp Poniendo estado El que está conectado Con el cielo Se desconecta de la tierra Esos son ayunos de ustedes Porque quieren que sepan Que tú estás ayunando El que es de Dios Nadie se da cuenta La iglesia que te da de la cara Para que nadie vea tu aflicción De que tú estás en ayuno Nos metimos en ayuno Según un evangelista de la iglesia Y nos dijo En su casa Hay un principado Que anda en un caballo blanco Dios me lo mostró Nos dice él Y nos dice Anda vestido de azul Tiene un sombrero Tiene una bandera En la mano blanca Con una cruz roja Dice Cuando ustedes están En la casa no entra No puede Pero lo observa Desde afuera Pero cuando ustedes No están en la casa Pone a su mamá En contra de ustedes Por eso Es que ella lo bota Permito sea Rey de reyes Señor de señores Pero cuando salimos De ese ayuno Mi hermano se fue a predicar Era un nuevo creyente Estábamos cruditos Hacíamos muchas cosas Que quizás no debíamos de hacer Pero era el loco Porque se desapareciera La hechicería de mi casa Mi hermano se llevó Un cuadro Un gloria al que vive De San Miguel Para una campaña Su primera campaña Lo tiró el suelo Y dijo Si se levanta Antes de que yo acabe De predicar No predico más Pero si no se levanta Todo el que está aquí Se convierte a Cristo Y hoy sale él de mi casa Y estaba en otra campaña También Predicando por primera vez Esa noche Él en un lado Y yo en otro Cuando yo salí De la campaña Yo dije en mi corazón Papá Tanto que nosotros Estamos predicando Aquí hoy Entro en contra De la idolatría Y en mi casa Tanto eso muñeco ¿Por qué esa persona Que entra Cuando nosotros No estamos ahí Y sabe lo que dijo Dios Prepárate Que te tengo Una sorpresa No había dos días Terminado de decirme eso A través del pastor Que me llevaba Suena mi teléfono Cuando lo tomo Me dice Mami Yo estoy llamando a Melvin Y no lo coge ¿Dónde tú estás? Le digo Voy de camino Ya tenía varios días Que no me hablaba Porque yo dije En la casa Que la idolatría Era una maldición Y puse un mensaje De Albán y Mendo Atacando Bendito sea el Cristo Que vive Todo lo que tiene Que ver con la hechicería Y ella estaba engreñada Duró varios días Enemiga mía Y de Melvin Pero ese día Me dijo ¿Por dónde tú vienes? Le digo Voy casi llegando ¿Qué pasa? Me dice Date prisa Que le guarde algo A los dos Cuando llegamos a la casa Le digo Mami Yo me siento bien Porque tú me llamaste Porque tú me hablaste Y ella con lágrimas Lo saco Me dijo Venga Que yo le guarde algo A ustedes Yo pensé Que era comida Yo pensé Que era comida Me metió al cuartito Donde tenía el altar Cuando entro Todo te enfunda En saco En caca Le digo No me digas Que tú te vas De la casa No me digas Que tú te vas A mudar Y ella me dijo Que le cojan eso Y hagan con ellos Lo que ustedes quieran Con gloria al que vive Y que liberta Quiero Le digo Me dice Que estaba esperando Leister Y yo estaba Llamando a los dos Gocan todo eso Sáquenmelo de aquí Aquí vamos a sendirle Contigo Gustavo Me lo sacó de la calle Fal que me levantó De undercuta Y nuestra cama Ay 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 Yo miré a mi bar Mi bar Me miré Con gloria al señor craven motoritas del barrio me dice que tu vas a ser que estas tan contenta le digo corre que voy para el río me hace una fogata con gloria al que vive y que es libertad la gente me miraba en la calle y me decía versa, tú ves que te ríes yo le decía este es mi turno esta es la noche, no llega la libertad a mi casa yo estaba feliz porque mami lo estaba entre un batall arraba canda, no te desesperes que el diablo va a tener que soltar a tu madre no te des, no vale todavía solamente sigues guardándote guarda la santidad de tu senda arraba canda, guarda besando de la llatra la de porocho rojo que la ropa mi amable en esta noche la que tiene el pañuelo rojo como venda la ropa mi amable viando que la agarrolla atrás a la sonda lo que te ataca va a tener que soltarte lo que te ataca va a tener que soltarte lo que te visita en sueño va a tener que soltarte grita mi amable que siento un amor de Dios aquí en esta noche la gloria ante mi me que libertas llénate de autoridad llénate de poder llénate de poder Dios mio suita rabacanda aquí marieva marieva que fico un benecena la gente que está alrededor de ella tú sabes lo que tiene que hacer el espíritu acosurrales de lo que le hace guerra se aburre de la otra joven que para libertad llega a tarrabacanda y hay principado que la amenaza porque santamanta quiere que le sirvan obligado hay gente aquí hay gente aquí que fuera libertado llénate de poder ya y y y y y ???? mientras Voy a abrirle el llamado contigo. Dios siempre me dice en el llamado que una puerta abre la otra. Esa puerta va a abrir otra. Que regrese conmigo en tu colonia. Quiero ser bien en el llamado. Dame un segundito chiquititico. Quiero ver vida para mi Señor. ¿Alguien va? El pueblo me acompaña en el llamado. Díganmele las redes a todos los cristianos. Díganle noches de salvación. Noches de vida eterna. Noches de liberación. Jesús es aquí. Y quiere dar vida eterna en esta noche. Jesús es aquí. Y quiere libertar en esta noche. Dios vino a libertar en esta noche a gente que son cabezas de caballos de demonios. Que Satanás vico en ti y me voy a manifestar. Y tú serás caballo de la 21 división. Hoy se cambió ese lenguaje. Tú serás templo del Espíritu Santo de Dios. Tú serás templo del Espíritu Santo de Dios. Déjame un aplauso por esa vida. ¿Alguien va? Quiero ver alguien más para mí, Jesús. La salva aplazando. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Te corres. Jesús es aquí y te llaman. Corre una noche de salvación. Bésame. Bésame los demonios míos. Noche de noche de vida eterna. Noche de liberación. Noche de pasar de muerte a vida. Noche de ser libre. Mi rey te llama. Mi salvador te llama.